El IBEX 35 ha perdido este martes el nivel de los 9.700 puntos que logró superar ayer. El selectivo español ha caído un 0,37% hasta los 9.691 puntos. El índice se ha visto perjudicado a lo largo de la sesión por las caídas de Telefónica, que ha caído más de un 1,7% y ha sido uno de los valores más bajistas de la sesión. Otro de los pesos pesados del índice, de los que acaba de hablar, es Inditex, que mañana presenta sus resultados correspondientes al último ejercicio fiscal. Las cuentas de Inditex causan una gran expectación después de que la compañía se desplomara en bolsa el pasado 23 de febrero. A pesar de ello, los valores que más han caído esta sesión han sido DIA, Mediaset y Siemens Gamesa. Y los valores que más han subido han sido ArcelorMittal, Técnicas Reunidas y Mobiliaria Colonial. Por último, en el resto de bolsas europeas también han cerrado en rojo la sesión. Y en Wall Street también predominaba las ventas al cierre del mercado español. Además, el Nasdaq también pierde sus récords que consiguió la pasada jornada. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.